Freddy le dio las pelotas para Bucs, sacando la pelota a Bucs Hay que buscar a los vagueros grandotes por abajo, tiene tremendo problema Levanta la pelota a Bucs, en mitad del campo, resta con otro, cabezazo de Bucs En dos tiempos, saltó una vez, saltó dos veces Cabezazo de Bucs, quita con golpe la cabeza a Frederick Empegó la pelota en dirección del jugador Boazil Levanta la pelota con Kendra, Kendra le dio para Janssen La pide Cacao, avanzó Janssen con la pelota, arranquita el bono para ella Devuelve a media, tomó su acella, le pegó violento ¡Y sacó la tele! ¡Gol del conjunto alemán nulo! Se le escapa la pelota molera El remate es a Seiger, entra a Müller muy solo Y le quita el canto a los 10 minutos previos Alemania 1, Uruguay 0 Müller a 2 del gol, se equileta a la arquera molera Un pelotazo tremendo, un tremendo pelotazo Llega solo, el remate parte, el primer alemán entra de atrás habilitado, muy habilitado Müller, va a ganar bien Alemania, pero más que Uruguay Getman es Getman es Getman Informa de Femos de Ausis, Whisky de la Perdiz Gana Alemania por 1-0 con gol de Müller, convertido en 18 minutos Estamos transcurriendo 27 del primer tiempo De la mejor Alemania que gana justicieramente por 1-0 Una pelota tocada por Lugano para Mulera Levanta la pelota a Mulera Salta para tomar con golpe de pecho Lo marca el gol de Müller Presta Frodin para coloquer a Shosteiger, Shosteiger Robina Marcación de Diego Pérez, coloque la pelota para hacer el empate Está el empate, vino para Cavani, está el empate ¡Está! ¡Y el gol! ¡El! ¡El! ¡El Uruguay! Cavani Se escapa Diego Pérez Con el medio Tereya El cruce para Cavani Y ese manotazo que yo le hablé hace un instante, Uruguay En los momentos crudos Y en los momentos difíciles Capitanista Cavani entrando al área Y cambiándole de par el arquero Y mandó el del empate Empató Uruguay En 18 minutos Dan uno uva meto a Lucho Cavani Un pase bárbaro del ruso Pérez Se hizo un quito sensacional Después a Suárez El salta Esta vez al cotorraño se la vio que rompió la galleta Se firmó como en el panermo Como allá con los panos Cavani En un momento Dificilísimo, durísimo del partido El Eli lo empató ¡Qué es man es, qué es man! Informa Empató Cavani Están uno a uno Se voló la pelota con Lugano Avanzó Lugano Lugano para Diego Pérez Digo Pérez Al medio para el mono Pereira De muy buen partido también Avanzó el mono Pereira Envió para Diego Pérez La pide Fuchiles por la derecha Pérez con la pelota Pide Suárez Va el remate para Pereira Pereira Suárez Suárez quiere escapar Tocó para Fuchiles Entró el marcador Marcó Sostegar Retrapele para violentamente Frey Corrió Sostegar Le pegó el primero Tocó a Cacán Pierde Coranero Río La llora con golpe Cabeza Coloca en dirección de Fuchiles Devolvió para Río Levanta Coranantin ¡Vol! 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 Uruguay Coranantin Coranantin De bicicleta Piden a jugar La bola de Río Por la derecha También Ocho de los mejores Uruguayos en el Mundial De Juegos por la punta Centro abierto Entró el Cuchillo Pelota que se tira Con bicicleta Coranantin La pelota de un picarajo Y un trajón Conta el Pote y Cueve Uruguay Lás Alemán La Hulme Siete minutos En el segundo tiempo ¡Vol! 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 Está petizo El Hulme Este parece El Hulme Este es el Cuchillo Arrega de El Hulme Ríos Terminado De cabeza Se la llevó De patrón Fue tan fondo Se vistió De gran jugador Metió en el centro Y después De sobrepique Asciende la picada La pelota La mandó a guardar Belazo Belazo Mal El arquero Jenson De cabeza Empata El partido Repite Una meta De molera Salió a cazar Marejosos El arquero El rayo Y con el De cabeza De cabeza Dense En discreta El gol De un empate 11 En el segundo tiempo Hasta Mosa No se empató Jenson No lo habíamos avisado Estaba fatal El flaco Son esas cosas Que pasan en el fútbol Salió Inseguro Con una mano sola Cabeció solito El grandote alemán Por la azotera Se nos está moviendo Y de qué manera Empata Alemania Un partido Complicado Ahora Todavía por el lugar Getman Getman Informa De Fueimos Graus El Wiggy De la Perdiz 2 a 2 Empate El partido Entre Uruguay Alemania Vamos a ver Qué se viene ahora Con el número 18 Cross Entró en el equipo Getman Una pelota Que vino para Cabán Pierde Cabán Y recoge Alegros Ríos Alegros Ríos Tiene una pelota Al medio Para Suárez Tiene una pelota Suárez Tomó Kismin Tiene una pelota Para Cross Estante Para Miguel La pide Killing Vira Centro Para Killing Quiere entrar Y al corner Le sacó la pelota Al igual Punta Piedad Y no Favorable La selección alemana Faltan 8 minutos Más los descontos Para que termine el partido Terminado empatado Ahí alargue 30 minutos El tiempo sin revancha Werner Que va a tomar bien 37.000 espectadores Tomó la pelota Ozil Ubica la pelota Ozil Ozil viene Va a tomar el corner Terceira Cerrado Violento Pasa de largo Se queda arquero Cabezazo Solo Hoy Hoy El del conjunto Germán El número 6 Félix Acaba de gestar Con golpe de cabeza Mal Muy mal Lo saca El conjunto Uruguayo Fundamentalmente Bolera Hoy lamentablemente Se queda toda la culpa De quedar clavado En el arco Sin salida Y entonces Tenda de cresta El tercero 38 minutos Y el segundo tiempo Alemania 3 Uruguayo Una tragedia Con golpe de cabeza Una tragedia El fútbol La orden De la función Uruguay Aquí no solamente Marquero Varios Pueden sacar Desde el estado De el arco Pobre Rodeo de jugadores Perdió en dos veces Lo de arriba Finalmente El 6 La mandó a dar Partido muy complicado Me parece Que el tercer puesto Con Uruguay Es imposible Informa de Femos Graos El whisky De la Perdiz De mi país Entra Tachi Con el número 5 En el conjunto Germano Ya se está cumpliendo El tiempo Uruguayo Está quedando Cuarto En el campeonato Del mundo Pero se va Con la frente Amplia Una pena Los errores De nuestro arquero Bolera Evidentemente Uno con tuceso Tiene que decir Lo fue responsable Directo Prácticamente Los tres goles Del conjunto Uruguayo La perdón Para afuera del campo Aunque se va a tomar La selección De Alemania Claro está Que cuando se pierde Un partido Los pierden todos Pero De responsabilidad Si hablamos Evidentemente Anduvo muy mal Mulera En el último Dodo de participación De varios Exacto Alcanza con haberse equivocado Un par de veces A veces a uno le da pena Porque bueno Se trata de muchachos Que ha puesto todo Para estar allí Pero también Pasaron por las mismas Circunstancias Juegos como hubiera Como el propio Castillo Como el propio Carini En la selección Él lo metió La selección Uruguay Habrá el que Coloca Para Suárez ¡Va! ¡Va! Y aquí está ¡Va! Y aquí está ¡Va! Y aquí está Aumento en área Esto no está terminado Señores Ahora sí le digo Que esto no está Terminado En la música Para mí aquí Pueden empatar Uruguay Hay tiro libre Aumento en área Me imagino El centro De todo el país En donde En distintos lugares Con el televisor Prendido En la plaza Independiente En la plaza Hay al aire Y si no entra Somos cuatro Me va a adelantar Por la Me voy a parar Tengo una gana Gritarlo Empiezo Leal Perder el pan Perder el pan Y terminé El partido Perder el pan Y terminé El partido Digno Digno De irse Con la frente Alta Digno De irse Con la frente Alta Por parte De un turuano Terminé El partido Me mereció Perder el lado Pero Los él No se merecen Gracias Y cometimos Orres Que nos llevaron Esta noche A quedar Cuartos Que no es Poca cosa Para lo que veníamos mostrando Tampoco vamos a matar Con críticas A alguien Que quizás Tuve enorme Responsabilidad En los goles Que le convirtieron A un equipo Uruguayo Que fue titánico En el campo De juego Se jugó todo Se puso el alma A la cancha Se jugó un partidazo Fue uno de los mejores Partidos Que se miraron Entre los guayos Y otros En este campeonato El mundo Lamentablemente Perdimos Pero perdimos Nosotros No nos ganaron Medio Chalici Esa última pelota Da una bronca Mi viejo De la misma manera Que entró dentro Esta no quiso entrar Tenía razón el pulpo Ganaba Alemania Esa de Mandinga Para el final Un remate Bárbara De Forlán La vi adentro Cuando pasó la barrera Le juro que la vi adentro No quiso entrar Es una maldición El tercer puesto El tercer puesto Para Uruguay Cuarto En un mundial Parece Poca cosa Para lo que hizo Uruguay Once venus En el campeonato Cinco venus De Forlán El mojó Cabani En definitiva Una buena campaña De verdad Que va a tener Un recibimiento Como se merecen Estos jugadores Que dejaron La piel en la cancha Si señor Dejaron el alma En la cancha La verdad Uno puede sentirse Tranquilamente orgulloso Pero expuesto Por los jugadores Dentro del campo No mereció perder Uruguay Hoy como la otra vez Como en 1970 Uruguay Pierde injustamente Pero Por algo será La historia Lo quiere decir Tampoco nos vamos Descontentos Ni con la frente baja Ni de avergonzados Se podió 3 a 2 Nino del primero Tapó Cabani Aumentó Forlán De que está el tercero Johnson Y el cuarto Cedra Parece 3 a 2 Que deja Alemania Tercero Uruguay cuarto En el campeonato del mundo Y hasta el momento A Forlán como uno De los jugadores De Cercanos Bueno ahí están Los jugadores uruguayos Los anemones Con la camiseta de Uruguay Todos Prácticamente todos Despejando lo que es Este Este tercer puesto Que no es mucha cosa Para Alemania Ahí está el aplauso De los jugadores uruguayos Para la hinchada El único hinchada uruguaya Que lógicamente Está emocionada Por ver un equipo Que deja absolutamente todo Que va a crecer Y que seguramente Con 4 años más de trabajo Para lo que viene de abajo Uruguay podrá ser un gran campeonato Como el día de Brasil Miren Uno tiene muchos años En esto del fútbol Ha visto muchos equipos Dame jugadores Como este Danuzzi Dame jugadores Que dejen el alma En la cancha Dámelos a todos A los que le erraron hoy Y a los que no le erraron A todos Porque la verdad Que formaron un grupo Espléndido Uno como comentarista Como regator Como opinador Debo decir lo que ve Hay veces que un jugador anda bien Hay veces que un jugador anda mal Hay veces que la responsabilidad Tiene una Hay veces que la tienen todos Hay veces que la tienen tres Bueno Pero dámelos a todos Porque todos formaron un grupo Realmente excepcional Cayó Uruguay Como dije la otra vez Yo no quiero ser un Un derrotado moralista Tengo que decir la verdad Y la verdad que yo digo La vi en los 3 millones y medio habitantes Que de hoy está dominando Por televisión No mereció perder Uruguay Hubo un partidazo Pero acá me quedo con jugadores Que yo no hubiera esperado jamás Nunca Un rendimiento como el de Cuchillo Un rendimiento como el de Areva de Ríos Un rendimiento como el de El de Ruso Pérez Que uno ya más o menos lo vio Un rendimiento como Marquis Pereira Un rendimiento como Forlán Como Suárez Como Forlán Que dentro del campo plasmó Lo que todo el mundo esperaba de él Porque era la figura de Uruguay Y el que debía mostrarlo Y lo mostró con goles Y termina siendo hoy Esta noche Acá uno de los goleadores A la espera de que mañana De repente Es ley de Rovilla No conviertan para mantener Mantenerse él como goleador O uno de los goleadores El campeonato de Uruguay Casi es el sexto Casi Esa pelota El casi casi Bueno es fatal Para cualquier equipo de fútbol Se pueden sentir tranquilos Se pueden sentir tranquilos Muchachos Se pueden sentir tranquilos Se pueden sentir tranquilos Porque han dado todo en la cancha Y los uruguayos Que somos temperamentales Que somos sanguinos Que nos gusta el fútbol Bien jugado Pero nos gusta que meta el jugador Porque se puede jugar y meter No solamente meter y no jugar Se puede jugar y se puede meter Estos tibes Metieron y jugaron Pero usted sigue siendo de Areva de Ríos Que mete como La jugada de gol de Areva de Ríos El gol de Forlán Que la lleva de cabeza Levanta la cabeza a él Y mete un pase soberbio Para el golazo de Forlán Por lo tanto Este tipo de uruguayos Compearon creces Este Parece poco el cuarto puesto Sinceramente Después del esfuerzo hecho Después de la manera que terminó Jugando frente a Landa Y frente a Alemania Parece que No me decía Uruguay terminaba fuera del podio Pero Ha sido constante La historia ha sido marcada Uruguay Cada vez que todos van Por el tercer y cuarto puesto Hemos quedado por el camino Censurado el festejo alemán Tampoco tiran la casa por la ventana Ellos vinieron a hacer campeón del mundo Pero me gustó la despedida Del público uruguayo Que está acá Aplaudiendo con banderas Agistadas al viento Esa hermosa bandera La bandera más linda del mundo Que es la uruguaya La que está iluminada Por el sol de la patria Y Los uruguayos vinieron Y fueron saludados por los uruguayos Es realmente emocionante Yo he vivido Un campeonato Que para mí A esta altura de mi vida Va a ser realmente inolvidable Ha salgado un cuarto puesto A todos nos gusta ser campeones De dos participantes Termina el cuarto Termina el cuarto Como primer equipo de Sudamérica Como me escribió un amigo mío Somos campeones de América Porque evidentemente Yo soy lo mejor de la América De la América De la América Exactamente Señoras y señores Ayuntas a la Universal ¿Qué les puedo decir a ustedes? Que no sienta mi corazón hoy De puro agradecimiento A estos muchachos que dieron todo Y a ustedes Que a nosotros Nos dan todo Y a nuestros patrocinadores Y a nuestros compañeros Y a todo el mundo Estoy tan feliz A pesar de esta derrota Tan feliz de haber compartido este trabajo A vos, Danuzi Gracias Como siempre Señores Tan feliz De haber estado en este campeonato del mundo Con Danuzi Con mi hijo Martín Con una experiencia realmente espectacular Y con los pibes De la selección de Guaya Con quienes conversé hoy poco Me encontré poco con ellos No era necesario No era necesario Habernos en la cancha ¿Para qué hablar tanto? Y lo importante Era quedar en la cancha Y en la cancha Fueron los titanes Gracias a ustedes Va a comentar Danuzi Nosotros mañana Vamos a estar En el partido final del campeonato del mundo Prometiendo Desde el Soccer City El gran partido Entre España y Holanda Por la final del campeonato mundial Pero Seguramente El pueblo uruguayo Lo va a testimoniar El lunes Cuando llega Uruguay Como corresponde A estos jugadores Que viven toda en la cancha Porque a los que dan todo Hay que reconocerlos Buenas noches